Chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a iniciar, o mejor dicho, continuar con la clase de Geografía. Recordarán ustedes la semana, bueno, la clase pasada, cuando hemos tenido la clase de Personal Social, hemos dicho que Geografía también formaba parte de Personal Social. Recordarás también tú que hemos visto el tema de Geodesia, de las líneas imaginarias. ¿Recuerdas? Supongo que sí, espero que estés repasando tu cuaderno. Si no, no sirve de nada que yo siga avanzando, avanzando, si tú no estás siguiendo o repasando tu cuaderno. ¿Está bien chicos? Tú recordarás que hemos dicho que los seres humanos han creado de manera imaginaria líneas en la Tierra. Dibujaron líneas, círculos, semicírculos y la línea del eje terrestre. Todas esas líneas fueron dibujadas imaginariamente, porque es imposible dibujar en la Tierra una línea, no podrías, no hubiera una regla tan grande para dibujar toda la Tierra. Es por eso que el hombre ha creado esas líneas de manera imaginaria. ¿Y con qué finalidad lo hizo? ¿Te recuerdas? Con la finalidad de ubicar los fenómenos geográficos. Bueno, hoy día vamos a seguir con el tema de personal social de geografía. Hoy día vamos a entrar y vamos a hablar en todas estas clases que nos quedan en este bimestre y en el año, por qué no decirlo, acerca del planeta Tierra. ¿Ya? Así que vamos a hablar así rápido del planeta Tierra. La Tierra es el tercer planeta del sistema planetario solar, eso tú ya lo sabías, aquí hay una imagen, mira, es solamente recordar cosas que tú ya dominas. La Tierra es el tercer planeta de nuestro SPS y según algunos científicos dicen que es el único planeta que posee vida. Bueno, la verdad no me gustaría decir que estoy de acuerdo o desacuerdo. La verdad hay que dejarlo ahí. ¿Sabes por qué chicos? Porque ningún científico hasta ahorita, ningún ser humano hasta el momento, ha creado la tecnología suficiente para ir y viajar a otros planetas. De lo que sí estamos seguros es que en el planeta Tierra hay vida. ¿O tú dudas de eso? No creo, ¿sí o no? O sea, profesor, en el planeta Tierra sí hay vida, obvio, indiscutiblemente, en la Tierra sí hay vida. La pregunta interesante sería, ¿por qué hay vida en la Tierra? Muchos científicos se han tratado de preguntar y dar una respuesta a esa pregunta, ¿por qué razón en la Tierra hay vida? Y la respuesta que algunos establecieron es la siguiente, mira. Según algunos científicos, en la Tierra hay vida, porque la Tierra se encuentra en una posición, digamos, propicia, idónea, buena, para que se desarrolle la vida, no nos encontramos ni muy cerca al Sol, porque si estuviéramos cerca nos quemaríamos, ni tampoco nos encontramos muy lejos del Sol, porque si estuviéramos más lejos nos congelaríamos. Según los científicos, la Tierra se encuentra en una posición donde no es ni mucho calor, ni mucho frío. Pero todo eso originó y condicionó que aparecieran los seres vivos en nuestro planeta. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿sí o no? Sigamos avanzando. Otra característica de la Tierra es que posee una atmósfera, eso es fundamental. Se dice que la atmósfera tiene la función de regular la temperatura. Si no tuviéramos atmósfera, nos quemaríamos. Gracias a la atmósfera, y algunos dicen que cuando apareció la atmósfera, automáticamente, mil años después, va a aparecer los primeros seres vivos en la Tierra. O sea, profesor, la atmósfera es fundamental, de todas maneras. Otro dice, se le conoce como el planeta azul a la Tierra. Y eso es verdad, ¿por qué razón? Porque según algunos científicos, la Tierra posee más de la mitad de agua. O sea, casi el 70% de toda la Tierra es agua. Y desde el espacio, cuando tú ves el agua, el agua es azulita. Es por eso que se le conoce a la Tierra como el planeta azul. ¿Ya, chicos? Esto es interesante, ¿verdad? Porque de esto se va a tratar esta clase y todas las demás clases. Así que, presta atención. Para lograr un mejor estudio de la Tierra, vamos a dividir la Tierra en tres partes. ¿Ya? Número uno, la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra. Número dos, la atmósfera, que es la parte gaseosa de la Tierra. Y número tres, la hidrósfera, que es la parte líquida de la Tierra. Cuando tú combinas estos tres, geósfera, atmósfera e hidrósfera, ¿qué cosa sale? El planeta Tierra. ¿Ya, chicos? Y hoy día vamos a comenzar con el tema de geósfera. Profesor, ¿qué cosa es la geósfera? Es la parte sólida de la Tierra. Todo lo sólido que posee la Tierra, todo lo sólido, que principalmente viene a ser las rocas y los minerales y el suelo, eso es geósfera. O sea, profesor, nosotros los seres humanos, ¿dónde vivimos? ¿Qué cosa es lo que pisamos? Geósfera. ¿Ya, chicos? Por si acaso. Profesor, ¿los pececitos dónde viven? Los pececitos viven en el océano, pero el océano está siendo sostenido, sostenido por una, por una, digamos, una capa de roca, ¿cierto? A eso también se llama geósfera. O sea, profesor, todo lo sólido que hay en la Tierra se va a llamar geósfera. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, aquí vemos, miren, todito esto de acá que tú ves es geósfera. Esta es la Tierra, la hemos dividido, la hemos sacado aquí, ¿ya? Aquí, esta parte de aquí, todito esto vendría a ser la geósfera. ¿Cuáles son las características de la geósfera, profesor? Dicen que comprende desde la superficie terrestre hasta el centro del planeta. O sea, desde aquí hasta el centro de la Tierra es la geósfera. Y algunos científicos han calculado, ojo, han calculado porque ninguno ha llegado al centro de la Tierra. Ojo con eso, ¿eh? Algunos científicos han calculado que tiene una distancia de 6.378 kilómetros. Bastante, ¿cierto? Mucho, ¿no? Sigamos avanzando. Su composición. ¿Cómo está formada la parte sólida de la Tierra? Se dice que por rocas. Y las rocas tienen minerales. O sea, ¿cuál es el elemento que más abunda en la geósfera? Los minerales que se encuentran en las rocas. Y de todos los minerales, de todos, de todos, de los miles de minerales que existen, el mineral que más abunda es el hierro en un 35%. El otro mineral es el silicio en un 17%. Y así existen un montón de minerales. El oro, la plata, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el zinc, el silicio, el níquel, el estaño. Todos esos minerales se encuentran en la Tierra, pero el que más abunda es el hierro. Características. ¿Qué características tiene, profesor, la geósfera? En la geósfera, a mayor profundidad, aumenta la temperatura y la presión. Es por ejemplo, miren chicos, si tú te pones a escarbar la Tierra, haces un agujero, digamos, de 4 metros, y te metes en ese agujero, ¿tú crees que vas a sentir frío en ese agujero? Imposible. ¿Por qué, profesor? Porque vas a tener 4 metros de Tierra encima de ti. ¿Cierto? Eso quiere decir, profesor, que si yo voy metiéndome más al fondo de la Tierra, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con la presión? Que viene a ser el peso. Va a aumentar. Es por eso que los científicos establecieron que en la geósfera, mientras más profundo estés, más temperatura y más presión tendrás. Interesante, ¿no? Otra cosa, la geósfera es la capa sólida que sostiene a la atmósfera y a la hidrósfera. Ojo con eso, ¿ah? ¿Ya? La geósfera es fundamental, porque no solo nosotros vivimos ahí, sino que la atmósfera se encuentra encima, rodeando a la geósfera, y la hidrósfera se encuentra, digamos, ¿cómo decirlo? rozando o llenando algunos espacios de la geósfera. ¿Te das cuenta? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La geósfera va a tener tres capas. ¿No, chicos? Ahorita vamos a analizar lo que es su estructura. A ver, chicos, sigamos ya. Ahora vamos a ver la estructura de la geósfera. O sea, vamos a ver cómo está formado esta parte sólida de la Tierra. Según los científicos, la corteza terrestre... Perdón. La geósfera va a estar dividida por tres capas. La corteza terrestre, el manto y el núcleo. Son las tres capas que van a poseer la corteza terrestre. En esta imagen podemos apreciarlo. Mira, este es el planeta Tierra. Hemos hecho un pequeño corte desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Esto es, mira, lo agrandamos aquí. Esta es la superficie. Este es el centro de la Tierra. Y según algunos estudios, la geósfera se va a dividir en tres capas. La corteza terrestre, que es la capa más pequeña, ¿ya? El manto, que es una capa sumamente grande, la más grande que existe. Y el núcleo, que es una capa que se va a dividir principalmente en dos. Vamos a analizar cada una de estas capas. ¿Ya, chicos? Vamos a ver. Vamos a hablar de la corteza terrestre. También se le conoce como litósfera, ¿ya? Porque en este lugar va a existir el litoral, por decir así, el mar, las playas, ¿ya? En esta capa el elemento que más va a abundar es el oxígeno. Obviamente, chicos. Porque en esta parte, miren, en esta parte que se va a llamar corteza terrestre, tiene que abundar el oxígeno, de todas maneras. Si no, ¿cómo respiramos? Recuerden tú, recordarás tú, que todos los seres vivos se van a desarrollar en esta parte de la geósfera. Aquí van a vivir las personas, los animales, las plantas, los peces, ¿cierto? En toda la corteza terrestre. Porque la corteza terrestre, chicos, se va a dividir también en dos. La corteza terrestre continental, o sea, donde vivimos nosotros, y la corteza terrestre continental oceánica, o sea, la parte sólida que sostiene a los océanos. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas, líneas arriba? Te dije, te dije bien claro que una de las características de la geósfera es que va a sostener a la atmósfera, que vendría a ser la que está acá arriba, y a la hidrósfera, que vendría a ser la parte líquida. Bueno, la geósfera sostiene tanto a la atmósfera como a la hidrósfera. ¿Ya, chicos? A ver, sigamos avanzando. Miren, por ejemplo, aquí esto es la corteza terrestre. Esto nada más. También conocido como litósfera. La corteza terrestre, ya les dije, se va a dividir en dos. El sial, que viene a ser la corteza continental, forma los continentes y está compuesta por una roca granítica, una roca sumamente sólida, muy dura, muy dura. ¿Por qué? Porque hace, o mejor dicho, forma parte de esta parte, mira, de esta parte de aquí. Los cerros, las montañas, los valles, cierto, todo lo que nosotros vemos forman parte del sial, que es la corteza continental. Ahora, la otra parte de la corteza terrestre se va a llamar cima, también conocida como corteza oceánica. Es la parte de aquí, mire, toda esta parte de aquí es el cima. Profesor, ¿el océano también es el cima? No, el océano no es el cima, porque el océano pertenece a la hidrósfera. ¿Qué viene a ser el cima, entonces? La corteza oceánica, o sea, la parte sólida que sostiene a los continentes, perdón, a los océanos, ¿ya chicos? Está formada por una roca también, la roca basáltica, que es una roca menos dura que la granítica, ¿ya chicos? Vamos a bajar y seguir hablando. La segunda capa, que es el manto, también se le conoce como mesósfera. ¿Por qué? Porque está en la parte del medio. El manto es la capa del medio de la geósfera. En la parte de arriba tenemos a la corteza terrestre, y en la parte de abajo tenemos al núcleo, ya lo vamos a ver. Chicos, hay un dato que quiero que lo apunten y también que lo entiendan. Desafortunadamente, el hombre nunca ha podido ingresar a la parte interna de la tierra. Ahora tú agarrarás y dirás, profesor, si el hombre nunca ha ingresado a la parte interna de la tierra, ¿cómo conoce que existe corteza terrestre, manto, núcleo? Buena pregunta, sí o no. ¿Cómo el hombre puede saber que existe eso si nunca lo ha visto? Bueno, afortunadamente el hombre hace uso de su tecnología para darse cuenta qué cosa es lo posible que puede haber dentro de la tierra. ¿Cómo es eso, profesor? Explíqueme, dirás tú. Yo te explico, mire. Por ejemplo, los temblores le ayudan al hombre a saber si hay dentro de la tierra roca en estado líquido o roca en estado sólido. Los temblores nos ayudan a nosotros también ver cuánto es la profundidad de la tierra. ¿Te das cuenta? Y no solo los temblores, también el hombre puede analizar la roca del interior de la tierra. Ahora tú dirás, profesor, no le entiendo. Usted dice que el hombre nunca ha ingresado a la tierra. Entonces, ¿cómo analiza la roca si nunca puede ingresar a la tierra? La roca sale. ¿Perdón, profesor? ¿Acaso las rocas tienen patitas para subir? No, ya sé que te estarás haciendo esa pregunta. ¿Cómo que la roca sale solita? No es que la roca salga porque tenga patitas. La roca sale expulsada. ¿Recuerdan cuando los volcanes hacen erupción? ¿Recuerdas o no? Tú has visto, seguro, por televisión o por internet que los volcanes hacen erupción. Y todo lo que bota los volcanes, ¿tú crees que lo bota de afuera? Lo bota hacia afuera. Pero no lo bota de afuera. Si no bota, elementos que están dentro de la tierra. Es por eso que el hombre, cuando hay una erupción volcánica, el hombre espera que se enfríe el magma, la lava, y después estudia lo que salió. ¿Cómo? Porque eso, lo que salió, salió del interior de la tierra. ¿Te das cuenta? Muchos científicos dicen que todos los volcanes se inician en el manto. O sea, todos los elementos que los volcanes botan, lo podemos ver, o mejor dicho, vienen del manto. Interesante, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? El manto también va a tener dos capas, el manto externo y el manto interno. El manto interno no es tan importante. El manto externo, sí, porque los científicos han establecido que aquí es donde se originan los volcanes. El magma sale de ahí. Los científicos también se han dado cuenta que el magma, que es muy caliente, hace movimientos. Es como el agua cuando hierve, si uno comienza a moverse. Bueno, el magma cuando hierve también se mueve. Y ese movimiento se llama corriente convectiva. ¿Ya? Ojo con eso, ¿eh? La presencia de las placas tectónicas, las placas tectónicas, esas que producen los temblores, aquí en el manto lo vamos a encontrar. ¿Te das cuenta? El manto sí es importante. A ver, sigamos. El último de todas las capas de la geósfera es el núcleo. Es el que se encuentra mucho más profundo. También se le llama nife. ¿Por qué, profesor? Porque dicen que ahí encontramos bastante nikel y bastante hierro. La pregunta es, profesor, ¿y cómo sabemos que hay bastante nikel y bastante hierro en ese lugar? Si el hombre nunca llegaba al núcleo. El hombre lo hace a través de probabilidades, chicos. Así de sencillo. No se sabe con exactitud, pero el hombre lo ha bautizado con el nombre de núcleo. Pero no se sabe realmente qué cosa es o cómo está constituido o qué cosa hay ahí. ¿Profesor, algún día el hombre podrá ingresar? Bueno, la verdad no creo. Porque según los científicos, abajo hace 5000 grados centígrados. Imagínate, nosotros con 100, perdón, con 100 grados centígrados el agua hierve. Imagínate, con 5000, nosotros nos atomizamos, ningún instrumento, el hombre no tiene ningún instrumento que soporte esta temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, hoy día ya hemos analizado, ya hemos visto la geósfera, la parte sólida de la Tierra que tiene tres capas, corteza terrestre, manto y núcleo. Ya sabemos por qué es importante la corteza terrestre. Ya sabemos que del manto se originan los volcanes. Ya sabemos que la geósfera es sumamente importante porque sostiene a la atmósfera y a la hidrósfera que después lo estudiaremos. ¿Ya chicos? Les voy a dejar esta pequeña actividad. Tienes que ver el video, tienes que copiar la clase y por favor búscame el significado de estas palabras para que puedas entender mejor la clase. ¿Ya chicos? Nos vemos. Cuídense un montón. Hasta luego.